Tenemos que saber qué es lo que lleva en la cartera una actriz dominicana, Laura García Godoy. Yo quiero saber qué llevas en esa cartera. Puede ser cualquier indiscreción. No importa, vamos a ver qué llevas. ¿Nos permites ver qué es lo que lleva? Vamos a ver el bolso primero. Ah, eso sí hay. Un maxi bolso. Bueno, porque tengo muchas cosas. Vamos a ver. Siempre tengo que andar con mi lente de sol. Como buena diabética, tengo que tener mis pastillas de glucosa y mi proteína. Bien prevenida. Wipes, porque soy germofóbica. Más vitamina. Vitamina. Señores, tienen que andar con su vitamina también. Mi celular. Importante. Un libro. ¿Cuál estás leyendo? El arte de tener siempre la razón. Me toca ahora. Ensayos. Un guión. Como toda actriz. Bueno, pero este es un guión que me estoy leyendo porque me acaba de llegar. No lea mucho porque tal vez no lo cojo o tal vez no lo... Todo mi dinero, que me pesa el hombro de tanto dinero que tengo. Y nada, mi llave. De Disney por Esteban, que es lo que le gusta. Esteban, tu baby, que siempre lo vemos. Y un lipstick. Y un lipstick. Ya, ahí no hay más nada. Bueno, estos, que son pañitos para que uno quitarse el brillo cuando ustedes vienen pañitos de arroz. Y te regalo uno, de recuerdo. Y ya, que se me ayudó. Sí. No podemos todos quitar un botón. ¿Podemos empezar ahora la entrevista? Claro que sí. Y ya, no voy a sacar más indiscreciones porque se están pasando. Ya, ya. Bueno, pues ya sabemos lo que lleva Laura García Godoy en su cartera. Normalmente... Ah. Normalmente tú andas con bolsos grandes o varías. Siempre grande. Todo grande. Enorme. Las carteras, el bolso. Ya, ya, ya. Bueno, ¿y qué es lo que nos falta en tu clóset? Yo creo que en mi clóset hay un poquito de todo. Un poco de todo porque dentro de mi situación cotidiana yo tengo que hacer muchas cosas. Tengo que hacer mucho de todo, de lo que me gusta y lo que no me gusta. Por ejemplo, no me gusta vestirme formal y tengo que tener cosas formales. Soy adicta a los zapatos, o sea que zapatos siempre va a haber mucho. En la cartera también hay mucho. Laura, recuérdanos tu Twitter para todos aquellos que te quieran seguir. Sí, en Twitter es Lau García Godoy. En Facebook Laura García Godoy, el fanpage igual. Y en Instagram Laura García Godoy, todo junto. Así que ya saben, en Instagram van a ver toda mi foto con mi amor. Con tu jebaso. Con mi jebaso. Y todo nuestro diario cotidiano en Twitter siempre trato de ser un poco más inspiracional para mis estudiantes, para la gente, para el que ama el arte de una forma u otra. Y no porque quiera estar aquí, sino porque el arte yo creo que cada frase nos despierta un poco de pasión para despertarnos todos los días. Y Facebook porque es la parte profesional que la gente quiere ver. Y de vez en cuando cuando tú quieres abrir la boca y manifestarte también está Facebook. Mira, muchísimas gracias por mostrarnos qué llevas en la cartera, de verdad. Muchísimo éxito y continúa así. No querían ver ninguno de los que llevo en otra parte porque... Ay, ya veremos. Más adelante ya nos inventaremos qué otra cosa podremos ver. Soy encantada. Continuamos en tips. Ha llegado el momento de ver qué nos trae J Nova en Hazlo en Casa. Me dicen por ahí que tiene que ver con las margaritas. Yo voy a ver qué es lo que se puede hacer con las margaritas mientras yo disfruto de la mía en Nibiru. Vamos a ver. Me encuentro acompañada de una bebida muy famosa que nos gusta casi a todas las mujeres. Y es la margarita que siempre nos acompaña en nuestros cumpleaños o compartiendo con amigas. Pero es algo que nos identifica una bebida que le gusta a todas las mujeres. Pero J Nova te va a decir un secretito. Y es que la margarita también es un delicioso escoliante para el cuerpo. O sí, quizás no lo sabían, pero sí gracias al azúcar, el limón, la chinola y el alcohol que sirve para remover todas las células muertas de nuestra piel. Así que inténtalo en casa. Ya lo saben, la margarita a pesar de que es muy rica para tomarla, también sirve para nuestra belleza y nuestro cuerpo. A ti que te encantan las margaritas, ya ves todos los beneficios que tienen, ¿eh? Tienen muchos beneficios porque tienen un chin de alcohol. La mía, la mía. Así. Dago, ¿sabes qué? Nos hemos pasado el día hablando de modelos, de desfiles. Hemos presentado las modelos que más ganan dinero, las más ricas, que también son empresarias. A mí me gustaría presentar ahora en la película más fashion, una película que tenga que ver con una supermodelo, pero sinceramente he buscado muchísimo y he encontrado, pero como que no me convence para presentárselo a ellos. Pero fíjate que hay muchísimas, hay de Audrey Hepburn, hay películas con la modelo Berushka que era muy famosa en los 60 y 70, pero hay una que es mítica, que se llama Lipstick, que es de los años 70 al 73, 74, cuando yo nací, no me importa decirlo. Y que en ella sale esta chica que era nieta del escritor y periodista Hemingway, Margot Hemingway. Sí, bueno, llegué a escuchar que tuvo una buena trayectoria, que ganó portadas, y que fue como que la primera supermodelo en ganar un millón de dólares, ¿no? Ella tuvo mucho suceso en la época y además forma parte de lo que se llama esta famosa, como la de los Kennedy, la maldición de los Hemingway, porque tú sabes que Hemingway se disparó, se pegó un tiro, y ella también apareció, yo creo que recientemente, en esta época de ahora, ya que estamos con los tiempos, apareció muerta en extrañas circunstancias, o sea que sobre ella hay un halo como de misterio. Y la película, en su época tuvo mucho éxito, pero aparte como una película de culto, ¿no? Para la gente, los cinéfilos, ¿no? Porque en ella trata la vida de una modelo que está perseguida como por un acosador, si no recuerdo mal, un asesino acosador. Se ve en sesiones de fotos, es muy chula. Pues yo creo que deberíamos de ver este tráiler, es la película más fashion llamada Lipstick, del 1976 me parece que es, así es. Vamos a ver. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!